Sí, nosotros como hemos venido haciendo durante todo el año, colocando la carpa, en la realidad en invierno estábamos adentro de la municipalidad por una cuestión climática, pero bueno, ya los días realmente están lindos, vale la pena colocar la carpa sanitaria en la plaza y continuamos vacunando, siempre vacunando adultos, considerando que los chicos requieren un cuidado más especial a la hora de vacunar, sobre todo cuando son muy chiquitos. Así que estamos colocando la vacuna de la hepatitis B y la vacuna, la antitetánica, la doble adultos. Recuerden que son tres dosis, así que el que se dio una es necesario que se dé la segunda y la tercera dosis, si tienen dudas que se acerquen, si tienen los comprobantes de vacunas anteriores, mejor, pero se considera un calendario completo en un adulto cuando tiene estas vacunas, así que es muy importante que se coloquen estas vacunas. ¿Y la recomendación para las mamás, para los niños, llevarlos a las salitas o al hospital? Nosotros preferimos vacunarlos porque, digamos, en las salas o en el hospital, porque por ellos requieren otro tipo de contención por parte de las enfermeras y de los padres, y es algo que por ahí es un poco incómodo hacer en una carpa. Así que bueno, eso nosotros generalmente les pedimos que se acerquen a las salitas o al hospital. En cuanto a la carpa, con esta campaña para adultos, como nos está diciendo, ¿hasta cuándo va a continuar? Nosotros vamos a estar, bueno, estamos desde hoy, mañana jueves y el viernes, estamos a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que bueno, los esperamos que se acerquen. ¿Tiene pensado el próximo año ya diagramado? ¿Van a continuar con la campaña? Sí, la verdad que nos gusta mucho hacer actividades acercándonos más a la gente, actividades al aire libre, por ahí en los barrios. Vamos a seguir colocando la carpa. En enero arrancamos el año colocando la carpa, una semana completa, como lo hemos hecho este año. Así que sí, vamos a seguir colocando durante el 2015 la carpa en la plaza para que todos puedan asistir. Y bueno, siempre, digamos, pensando también en que uno cuando hace un balance del año, es un año muy positivo con respecto a lo que es salud y demás. Hay muchas cosas que uno evalúa con respecto a las actividades, pero en sí lo que es salud son por ahí evaluaciones que se tienen que hacer a largo plazo, porque los cambios no se ven inmediatamente. Pero sí vemos que la gente va tomando conciencia acerca de los buenos hábitos, de la importancia de la vacunación, de la buena alimentación, del ejercicio físico. Y eso está muy bueno, ¿no? ¿Vacunar? Ha vacunado mucha gente este año seguramente. No sé si tiene estadísticas. Todavía no cerramos las estadísticas del año, pero sí, vacunamos muchísimo. Considerando que tuvimos diferentes campañas de vacunación. Si recuerdan, nosotros hicimos todo el año esta campaña para adultos, pero también estuvimos haciendo la campaña contra la fiebre hemorrágica argentina, en donde visitamos también las zonas rurales y demás. Eso fue otra campaña. Y la campaña también que acaba de finalizar para los niños de 1 a 4 años, que era la doble viral, y la Sabin, que también fue otra campaña. Tenemos todavía que hacer el cierre, el conteo, digamos, que va más allá de las estadísticas, va también, digamos, habla de cómo está bien vacunada nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!